Zahid Falao y Alejandra Baigorria decidieron viajar a Brasil para celebrar el año nuevo luego del tremendo Ampai que protagonizó el modelo con una joven de 23 años. Aunque todos imaginaron que la parejita se mostraría enamorada y cariñosa en año nuevo, Alejandra y Zahid se mostraron algo distantes, muy diferente al año pasado donde recibieron el 2022 con besos y abrazos en un crucero. Lo cierto es que la pareja se ha encargado de publicar por todos lados su amor y lo poco que les interesa los malos comentarios. Fabio Agostini, Austin Palao y Flavia Laos también fueron parte de la celebración a pocos días del inicio de la nueva temporada de Esto es Guerra. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Free Pro por YouTube.